Escalofriantes psicofonías captadas en uno de los patios de retención vehicular de Quito, inquietantes seres que habitan en espejos, ovnis en la Asamblea Nacional, ataques poltergeist y espectros que vigilan desde el más allá, son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Eran las 5 de la mañana cuando Luis Larco grabó este video, para enviarlo como reporte al finalizar su turno de guardianía. Él nos asegura que jamás notó algo extraño, pero que al revisarlo con detenimiento y al escuchar en la filmación un escalofriante sonido que aparentemente viene de otra dimensión, sintió que la sangre se le lava. Y no es para menos. Lo reproduciremos nuevamente. Y si de buenos sustos hablamos, miren el inquietante ser con apariencia de monja que apareció a espaldas de Leslie Suárez. La fotografía nos cuenta fue tomada en uno de los espejos de su casa en Guayaquil. ¿Qué son esas luces que se manifestaron sobre un edificio en Manhattan? Denise Calderón, quien las captó, no tenía la menor idea, y para salir de cualquier duda, regresó al siguiente día al mismo lugar. Su sorpresa fue muy grande al no encontrarlas, por lo que bien podría tratarse de una nave extraterrestre. Algo parecido le sucedió a Hugo Ortega, pero esta vez en los exteriores de la Asamblea Nacional. Esta instantánea fue captada en Lago Agrio por Cleber Pilar. Él, junto a sus compañeros de tropa, realizaban un recorrido por la frontera, cuando encendieron una pequeña fogata. Su sorpresa fue muy grande al ver que en el humo, se formaba la silueta del demonio. Podría tratarse de una coincidencia, sin embargo, en aquel globo, conocido también como linterna china, podemos ver un rostro cadavérico. Jofre Muñiz fue quien lo descubrió. Este video fue captado por la cámara de seguridad, instalada en un centro de verificación vehicular en México. Abraham López, quien lo envió, nos pide que observemos con atención a la extraña criatura que se deja ver en medio de la oscuridad, y sobre todo, lo que sucede cuando desaparece. Miren cómo una fuerza desconocida empuja a esta mujer cuando se disponía a salir de un baño público. La protagonista del video parece no comprender lo que sucedió, y al no encontrar al responsable, sale sin ninguna prisa de aquel lugar. Seguramente, después de al revisar las imágenes, sintió el miedo recorrer todo su cuerpo. ¿Y qué decir del fantasma que fue captado por la cámara de vigilancia instalada en el pasillo, de lo que parece ser un ingreso subterráneo? Este hombre se llevó un tremendo susto al ver a través de lente de su cámara a una entidad en la ventana de su casa. Miren lo que sucede cuando sale apresuradamente a darle el encuentro. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. Si eres amante de lo paranormal y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes al mejor estilo de América Vive. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv Visita nuestra página web www.americavive.online Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites porque América Vive está presente más allá de la televisión.